Hola beauties, bienvenidas de nuevo a mi canal Beauty by Priscilla. El día de hoy les voy a estar llevando por mi rutina de espalda y de biceps, así para que tengamos una espalda super sexy. Y también estos ejercicios son buenísimos para remover este gordito que se nos junta aquí en la espalda. Que cuando te pones un escote con la espalda abierta, a veces con el mismo brasier como que se te hace un gordo en esta parte y se ve feísimo. Así que estos ejercicios son buenísimos para esta parte. Y también para tonificar el brazo, para que se vean bonitos y no todos plácidos. Así que espero que les encante esta rutina y para la próxima semana les voy a estar trayendo los ejercicios que tú puedes hacer en casa. Así que vamos a comenzar. Para esta rutina no voy a hablar así entre los ejercicios, solamente les voy a mostrar lo que hago. Y abajo les voy a poner el nombre del ejercicio y las repeticiones y los sets que hago para que tú más o menos te des una idea cuando tú vayas al gimnasio. Como siempre ya sabes que hago primero mis 10 minutos de calentamiento para preparar el cuerpo y después hago los ejercicios de estiramiento. Y ya al final de cada ejercicio hago mis 15 minutos de cardio. Y sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y así concluimos con la rutina de hoy mis chicas. Déjame saber en los comentarios que otro ejercicio les gustaría ver como para alguna parte del cuerpo en específico. No olvides suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima con otro video. ¡Mua! ¡Gracias!